Ella se quedará conmigo No te faltó nada conmigo Te di mi amor, te di mi abrigo Te di mi corazón Yo te entregué mi vida entera Tú lo decides si te quedas O te vas con él Se queda conmigo Yo sé lo que te digo Ella a mí me busca Yo sé lo que le gusta Y es por tu ambición Quédate conmigo Yo sé lo que te digo Pero tú decides conmigo O con él Quédate conmigo Yo sé lo que te digo Pero tú decides conmigo O con él Música Se queda conmigo Yo sé lo que te digo Ella a mí me busca Yo sé lo que le gusta Y es por tu ambición Música Quédate conmigo Yo sé lo que te digo Música Pero tú decides conmigo O con él Quédate conmigo Yo sé lo que te digo Música Pero tú decides conmigo O con él Música Música Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos Todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor Bienvenido Música 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 Música